Bienvenidos a Jan, si has llegado a este vídeo es que tienes una conversación pendiente conmigo Hoy vamos a hablar de algo importante Introduciendo nuevo contenido Mark, ¿qué es esto exactamente? ¿Vas a dejar de subir Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Vas a dejar de subir Dragon Ball y vas a cambiar de contenido? Pues la verdad es que no Bien, antes de nada vamos a hablar seriamente De seguidor a creador de contenido, ¿vale? No me gusta decir suscriptor, seguidor, ¿vale? Vamos a dejarlo en seguidor Y no me gusta llamarme youtuber, soy creador de contenido Bien, como ya sabéis desde 2016 llevamos subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 Uno de los mejores juegos de Dragon Ball Lo que quiero decir que voy a seguir subiéndolo Voy a seguir subiéndolo Pero entiendo que hasta que llegue el Dragon Ball Z Kakarot Necesito explorar nuevos horizontes Y bien, aquí es donde viene la parte del vídeo de introduciendo contenido Quiero que me conozcáis un poquito más No solo por Dragon Ball Xenoverse 2 Sino como youtuber, como persona Quiero transmitiros los juegos que a mí me llenan de ilusión Desde que yo era pequeñito Y uno de esos juegos son la saga Kingdom Hearts Kingdom Hearts, ¿vale? Una saga de un pequeño, joven apuesto y valiente Que va por los mundos de Disney Luchando contra la oscuridad Es un juego muy, muy, muy increíble Y me gustaría que este juego, Kingdom Hearts Fuese apoyado y fuese el inicio de muchos juegos en el canal Os explico A mí también me apetece subir contenido variado Contenido diferente Pero es difícil Como creador de contenido, me sincero Da miedo ¿Por qué? Porque da miedo Que la gente que te sigue Por Dragon Ball Se crea Que no vas a subir más Dragon Ball Simplemente por subir un gameplay de otro juego Y no es así Yo siempre subiré Dragon Ball Reacciones Xenoverse Fighter El canal va a petarse A vídeos de Dragon Ball Z Kakarot Cuando llegue Jugaremos en Mixer Que lo tenemos en la descripción Como hacemos todos los días Que jugamos por la noche En directo Entráis Me preguntáis cosas Vamos a seguir ofreciendo contenido Pero también Siento una necesidad De enseñaros otras cosas Y no quiero enseñaros un juego Que sea trending Como el Fortnite Porque lo juega todo el mundo Quiero enseñaros un juego Que a mí personalmente Me guste Me llene Me ilusione Y esa ilusión Sepa proyectarla En vosotros Hemos tenido muchos errores He cometido clickbait en vídeos He podido verlo mal Que se Que se La mala La mala sensación De hacer clickbait en los vídeos Y la verdad es que Me arrepiento Pero lo hemos corregido En los vídeos ponemos Xenoverse Mods Se me ha acusado de Clickbait en vídeos Donde no lo he hecho Y también hemos tenido vídeos nuevos Vídeos buenos También De Dragon Ball Que han tenido Muchísima Repercusión Y muchísimas visitas Estoy muy orgulloso Yo no voy a dejar de subir Dragon Ball Porque me encanta Pero quiero enseñaros otra faceta De mí Ha llegado el momento De que por lo menos Hasta que llegue Dragon Ball Z Kakarot Enseñaros otra faceta ¿Vale? Seguir subiendo Xenoverse 2 Porque me encanta Porque me encanta sentarme Probar un mod Y enseñaroslo Me sigue ilusionando Pero el juego En cuanto a contenido Para directos y tal Cansa un poco Es el mismo juego Durante 3 años Es normal que canse Y me gustaría también Que estuvieseis para apoyarme Los vídeos de Xenoverse 2 Pero también El nuevo juego Que he decidido subir Que es Kingdom Hearts 3 Empezaremos por el 3 Continuaremos con el 2 Y finalmente con el 1 He decidido esto Porque tenía miedo Iba a hacerlo en el canal secundario Por miedo Pero no Nosotros grabamos directos en Mixer De hecho esta noche estaremos en Mixer Podéis seguirme si queréis Y preguntarme cosas Y He guardado todos los directos Cortaré el gameplay Subiré X partes Porque no quiero subir todo el juego Quiero que vosotros también Os lo compréis Y experimentéis Y me gustaría que le diséis Esta oportunidad al juego Hay muchos juegos Que quiero subir al canal Red de la Redención 2 Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 1 Spider-Man También incluido juegos de Dragon Ball El Kingdom Hearts Ahora mismo le tengo mucho aprecio Y mucho cariño El Power Rangers Los GTAs Hay un montón de juegos Pero para eso Necesito vuestro apoyo Vuestra confianza He puesto una votación En la pestaña Comunidad Si queréis que suba Kingdom Hearts Creo que puede ser un buen momento Para darle otro enfoque al canal Y sí Subir Dragon Ball Pero Dragon Ball Y otro contenido Y que me conozcáis a mí Como persona Para mí es importante Es muy importante Tomar el rumbo correcto Del canal Se acabó el clickbait Se acabó el contenido engañoso Se acabó todo Ahora sí que sí Ya lo habéis visto en este tiempo Que no he vuelto a poner vídeos De cosas Sin De mods Sin la palabra mod En el vídeo Se termina todo Y empieza una nueva etapa Y por supuesto Toda la información De Dragon Ball Z Kakarot Se cuenta aquí en el canal Este vídeo es uno de los más serios Así que creo que no va a tener Mucha edición Es para que me escuchéis Espero que os haya gustado Por favor Si queréis un cambio en el canal Pediría Un like bastante grande Para no dejar Xenoverse 2 Repito No dejar Xenoverse 2 Sino que también subir otras cosas Espero que las apoyéis Aunque no os gusten Para darle ese empujocito al canal Y nada Muchas gracias por haber estado aquí Muchas gracias por haberme acompañado En esta gran aventura Y nos vemos con un nuevo vídeo De Dragon Ball Hoy tenéis Xenoverse 2 Tenéis este vídeo Y no sé si subiré hoy o mañana La reacción de Dragon Ball Z Kakarot Por cierto Estaré en directo Estaré en Mixer Lo tenéis en la descripción Crearse una cuenta y seguirme Es fácil Nada Lo dicho Nos vemos muy pronto Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!